Gustavo Díaz, tronco presidente de la Coparmex en Baja California Sur, destacó la contribución significativa de eventos deportivos emblemáticos como la Baja Mil y la Carrera Dos Mares, en el fortalecimiento de la economía local y la capacidad de las y los empresarios para hacer frente a los compromisos de fin de año. La verdad que fue un gran evento, nosotros siempre hemos estado a favor de que se realicen ese tipo de eventos deportivos, culturales, sociales en La Paz, en el Estado, pues que sí traen una derrama económica importante, por ahí los números que se están manejando reportados por la Cámara de Comercio y otras asociaciones civiles que estaban muy, la asociación de hoteles, pues una derrama casi de 200 millones de pesos solamente en ese fin de semana donde se llevó al cuento deportivo de la Baja Mil, entonces realmente ahí pues salen beneficiados pues todos, creo que son eventos importantes, ojalá se repita, ojalá volvamos a tener aquí ya sea la salida o la llegada, pues definitivamente son eventos que atraen dinero, atraen gasto y que pues eso hace que las empresas pues tengan algo de ingreso que puedan fortalecer para el cierre del fin de año. De hecho también es un evento deportivo interesante, las dos mares, así como los triatlones que se han estado haciendo, los encuentros de bicicleta que se llevan a cabo en nuestro malecón costero, entonces creo que todos esos eventos son importantes que se esté ahí llevando a cabo la promoción turística por parte de los gobiernos municipales y estatales y que la iniciativa privada pues también esté trabajando en conjunto para que definitivamente pues estos eventos no paren, continúen, se le da la difusión que sea y evidentemente pues no podemos decir nada malo de ello. Estos eventos que han ganado Renobre a nivel nacional e internacional no solo atraen entusiastas del deporte y espectadores, sino que también generan un impacto positivo en el tejido empresarial de la entidad. Díaz Tronco resaltó como la realización de competiciones de este calibre no solo impulsa la actividad económica en sectores como la hotelería, la gastronomía y el turismo, sino que también proporciona una fuente adicional de ingresos para numerosos emprendedores y empresas locales.